Hoy vamos a hablar en esta sesión de las comedias del Teatro de Cervantes y vamos a tratar de exponer críticamente las características que, desde el punto de vista de la aplicación de la teoría de la literatura, pueden llevarse a cabo sobre esta producción teatral de Cervantes, que en este caso se va a dirigir de manera específica a las comedias. Habrá otra sesión dedicada a los entremeses y estamos en la línea de las sesiones que con anterioridad hemos dedicado, en el primer caso a la Galatea y en el segundo caso a la Numancia y ahora llega el caso de las comedias de Cervantes. Como todo el mundo sabe, Cervantes es un autor que triunfó con sus obras narrativas, triunfó con el Quijote y con las novelas ejemplares, pero no triunfó en su época, en su momento, en su contexto, no triunfó con el teatro. Y durante prácticamente, diríamos, siglos, se le consideró y se le calificó como un dramaturgo fracasado o como un dramaturgo frustrado. Lo cierto es que, como vamos a adelantar aquí, como vamos a sostener en algunas de las declaraciones que vamos a hacer, Cervantes no tuvo en su teatro los aliados que sí tuvieron otros autores, otros dramaturgos, otros autores de teatro de su época. Me refiero a que no contó con la alianza del público y no contó tampoco con la alianza de los intérpretes. Es decir, el teatro de Cervantes no tuvo ni público ni intérpretes. Fue un teatro que no ha tenido intérpretes. Y no ha tenido intérpretes prácticamente hasta las últimas décadas. Hasta finales del siglo XX, el teatro de Cervantes no fue objeto de interpretación por parte de la crítica académica, por parte de la crítica universitaria. Y esta situación se ha recompuesto, se ha reorganizado, insisto, en las últimas décadas, donde se ha alcanzado una interpretación del teatro de Cervantes que es ya muy diferente a la que existió en el siglo de oro y con posterioridad al siglo de oro también. Pero es, en todo caso, una situación que hay que explicar muy por lo menudo y con bastante detalle. Yo he sostenido en diferentes ocasiones y en el último de los libros que publiqué sobre este asunto, Calipso eclipsada, el teatro de Cervantes más allá del siglo de oro, que el teatro de Cervantes debe ser estudiado, debe estudiarse fuera de los límites del siglo de oro, porque el teatro de Cervantes es superior e irreductible a los siglos XVI y XVII. Y dedicarse una y otra vez, uno y otro día, a interpretar el teatro de Cervantes dentro de este contexto, dentro de este cierre histórico y temporal, es un error del que hay que salir, del que es necesario salir. Ahora bien, la tesis que aquí vamos a sostener, y ya la anuncio inicialmente, es que el teatro de Cervantes se sitúa en un territorio dialéctico, en un escenario completamente dialéctico, cuyos extremos son, por una parte, los imperativos lógicos de la poética clásica, es decir, los imperativos estéticos del aristotelismo, de la teoría clásica acerca de la literatura en general y del arte teatral en particular, de la tragedia sobre todo, y de la comedia, que fue un género no considerado por los preceptistas del Renacimiento, eso por una parte. Y por el otro lado, con el otro extremo de esta relación dialéctica, nos encontramos con el teatro de Lope de Vega, es decir, el éxito teatral y dramatúrgico de Lope de Vega como fundador de la comedia nueva, que será por excelencia la comedia del teatro español del siglo de oro. En este contexto, en este contexto de enfrentamiento dialéctico, por una parte, frente a las teorías aristotélicas del clasicismo, que determinan un modo de hacer teatro con el que Cervantes no se identifica, a pesar de todo cuanto se ha dicho, no se identifica por lo que voy a decir a continuación. Y por otro lado, el teatro de Lope de Vega, con el que Cervantes en absoluto se identifica, a pesar de algunas cosas que haya escrito Cervantes, como puede ser, por ejemplo, algunos episodios del Rufián Dichoso o de otras comedias, tampoco cabe hablar en absoluto de una identidad de Cervantes con la estética lopesca, en esos dos polos es donde se mueve dialécticamente el teatro de Cervantes. Ahora bien, esta relación de tesis y de antítesis entre el aristotelismo clásico llevado al arte y la comedia lopesca como antítesis, no alcanza la síntesis que Cervantes hubiera deseado, y no alcanzó la síntesis que Cervantes sí logró en la novela, porque Cervantes en la novela no tiene los adversarios, ni tiene los obstáculos que encontró en el teatro. Cervantes en la novela tiene muchos aliados, el primero de ellos es que tuvo una enorme libertad en cuanto a la composición de estos géneros, porque no estaban sancionados en la preceptiva clásica, con una tendencia tan limitadora como si lo estaba en el teatro, la tendencia, digamos, reformadora de la comedia nueva, por una parte, y la tendencia consolidante, estructurada, tan rígidamente, tan sólidamente, por la poética clásica del aristotelismo. Entonces, cabe decir que la poética clásica establece una serie de códigos y de criterios elaborados para la interpretación, el reconocimiento y la percepción de un mundo antiguo, de un mundo que es anterior a nuestra era, a la era cristiana, en definitiva, y que fue reconstruido y consolidado por los preceptistas del Renacimiento. En este contexto, Cervantes comienza a escribir teatro, pero su teatro, como todo lo que hace Cervantes en literatura, no es una confirmación de lo existente, sino una poderosa transformación de lo existente para cambiar lo previamente dado, lo previamente establecido, por modelos críticos y por modelos muy diferentes. Esto Cervantes en el teatro lo consiguió a medias, por así decirlo, porque, insisto, no tuvo los aliados que sí tuvo en otros géneros o en otros contextos. Aquí vamos a plantear la interpretación del teatro de Cervantes, concretamente de las comedias de Cervantes, teniendo en cuenta cinco ámbitos o cinco categorías absolutamente fundamentales, que nos permiten conocer con bastante firmeza, con bastante profundidad, el terreno que pisa Cervantes a la hora de hacer teatro y a la hora de escribir comedias. La primera de estas características que vamos a considerar es la que tiene relación, la que hace referencia al uso del lenguaje como una limitación de la expresión del personaje teatral. Me refiero específicamente al principio del decoro. El principio del decoro, al que me voy a referir inmediatamente, suponía sobre todo una regulación de la forma de hablar del personaje y de la forma de comportarse del personaje, de tal modo que un ser humano, como referente del personaje teatral, tenía que hablar y tenía que actuar conforme a lo que se esperaba de él desde el punto de vista de su posición social y de su estatuto estamental, por así decirlo, de tal manera que el noble tendría que comportarse como noble y el villano tendría que comportarse como villano. Esto entra en conflicto con muchas aportaciones que hace Cervantes en su literatura, porque Cervantes en su literatura se caracteriza precisamente por invertir estas categorías y por presentar a los nobles con comportamientos propios de villanos, hay que pensar en el caso de los duques en la segunda parte del Quijote, o en el comportamiento del propio Don Quijote, que es un noble venido a menos, es un hidalgo venido a menos que tiene unos comportamientos impropios de su edad y de su estamento. Y por otro lado, hay determinados villanos, y es el caso de Sancho Panza, que tienen un comportamiento que puede ser propio de la más noble persona de cualquier tipo de sociedad. Por lo tanto, la primera de estas cuestiones que Cervantes va a tratar de subvertir en su teatro es la del decoro, es decir, la de ese principio que impone una regulación en la forma de hablar y en la forma de comportarse de los seres humanos y que Cervantes va precisamente a transformar. La segunda cuestión afecta a la idea de fábula, que es una idea absolutamente capital en la teoría literaria aristotélica y que ha sido asumido posteriormente por los intérpretes de Aristóteles, en virtud de la cual la fábula es el principio estructurador de los hechos, estructurante de los hechos que forman parte como ingredientes de la acción literaria. Es decir, la historia literaria es un conjunto de hechos que están perfectamente organizados y perfectamente estructurados conforme a una idea o un criterio que es lo que comúnmente y teóricamente también se ha denominado la fábula literaria. Ahora bien, la fábula literaria como estructura de los hechos constituyentes de una historia literaria, de una obra literaria, implica la imposición de una acción que es externa al sujeto y que no cuenta con la voluntad del sujeto para imponerse. Quiero decir con esto que lo que ocurre en una obra literaria no ocurre porque el sujeto, el protagonista, el personaje teatral, lo acepte voluntariamente sino porque simplemente al sujeto se le impone una fábula. Es decir, al personaje se le impone una acción. Ha de interpretar un papel al margen de que ese ser humano esté o no de acuerdo con el papel que tiene que interpretar. Es decir, Edipo tiene que interpretar el papel de ser asesino de su padre y de ser alguien que se casa con su madre. A Edipo nadie le pregunta si esto le parece bien o mal y lo tiene que hacer porque contravenir el imperativo de esa fábula, de ese orden moral trascendente y aquí vamos a entrar ya en la tercera de las características. Es decir, en que el personaje se adapta, se subordina a un orden moral trascendente, a los imperativos de un orden moral trascendente que están gestionados por un mundo metafísico, por una divinidad. Es decir, cuando Héctor se despide de Andrómaca para luchar en Troya contra Aquiles sabe que no va a volver, sabe que va a morir en la guerra de Troya pero no se revela contra su destino, no se revela contra ese imperativo emanado de un orden moral trascendente que le dice que va a tener que morir luchando por defender Ilión, los muros de la ciudad de Troya. Quiero decir con esto que el personaje como sujeto está sujeto a una fábula y el personaje como actante de la obra, como alguien que desempeña un valor funcional dentro de la obra está sometido a los imperativos de un orden moral trascendente. El caso de Cervantes va a ser que tratará de dotar a los personajes de una libertad individual que los enfrenta tanto a los imperativos de la fábula como a los imperativos del orden moral trascendente. Cosa que Cervantes hace en la novela plenamente, es decir, Don Quijote es un personaje que se revela constantemente contra los imperativos de un orden social que lo recluiría en su casa o en su aldea. pero no ocurre con la misma plenitud lo mismo con los personajes que Cervantes crea en su teatro. Los personajes del teatro de Cervantes se debaten entre imponerse o no a un orden moral trascendente en imponerse o no a los dictámenes de una fábula de los imperativos de una fábula literaria. Si se piensa por ejemplo lo que ocurre con Shakespeare se observa algo parecido también. Hamlet es un personaje que está debatiéndose durante toda la obra si ser o no ser un hombre de acción si ser o no ser una persona que actúe si ser o no ser el asesino de Claudio y demora enormemente esta resolución y esta decisión lo cual implica que también se trata de personajes que están debatiéndose permanentemente entre aceptar o no abúlicamente aceptar o no vocacionalmente voluntariamente una acción que los rebasa que está por encima de ellos y que responde al orden moral trascendente es decir si Hamlet aceptara desde el primer momento los imperativos del orden moral trascendente expuestos por la voz del espectro por la voz del fantasma que representa su padre inmediatamente mataría a su tío Claudio en el cuadro segundo del acto primero y eso no ocurre así ¿por qué? pues porque en el fondo se trata de personajes que están reaccionando en contra de los imperativos de un orden moral trascendente porque ese orden moral trascendente representa un mundo antiguo un mundo pretérito y estos personajes ya se están configurando para habitar un mundo que será ya el mundo contemporáneo en definitiva en una edad moderna que quiere desanclarse definitivamente de los imperativos de un orden moral trascendente construido insisto para la interpretación reconocimiento y consolidación de un mundo antiguo que ya no tiene la menor posibilidad de seguir existiendo hay otros dos rasgos además de estos que acabo de mencionar del decoro de la sumisión del sujeto a la fábula y de la subordinación del personaje al orden moral trascendente hay un cuarto y un quinto aspecto que son los siguientes en cuarto lugar diríamos que el personaje se construye en el teatro de Cervantes como en el teatro de otros de sus contemporáneos como un arquetipo lógico de formas de conducta es decir aparecen una serie de personajes que están definidos por una característica dominante como puede ser el avaro como puede ser el bobo o simple como puede ser el viejo impotente como puede ser la mujer joven mal casada como puede ser el galán como puede ser la dama como puede ser el viejo como puede ser el sacristán como puede ser el soldado es decir hay personajes que están definidos por una sola característica por un solo rasgo dominante y estos personajes son personajes que denominaríamos planos en definitiva ahora bien una vez más en el caso de Cervantes estos personajes que son planos no lo son absolutamente sino que siempre presentan alguna característica que convierte esa planicie codificada en el personaje en una heterodoxia es decir todos los personajes planos de Cervantes además de ser personajes definidos por un solo rasgo contienen algún elemento que les ponen en relación dialéctica con su entorno es decir son algo más que personajes planos y por último habrí que hablar de una quinta característica que haría referencia a la negación de la experiencia subjetiva del personaje teatral a través sobre todo de las formas características del lenguaje teatral el lenguaje teatral tiene cuatro modulaciones principales que son el soliloquio el monólogo el diálogo y el aparte el soliloquio consiste en la recitación en la exposición de un discurso pronunciado por un personaje que está solo y al que nadie oye mientras que por monólogo vamos a identificar el discurso pronunciado por un personaje ante otro es decir el personaje monóloga ante un personaje que le escucha o que está presente o que le presta atención sin embargo el soliloquio sería el recitado de un personaje que habla absolutamente a solas el diálogo es el intercambio alternativo de enunciados emitidos por dos o varios sujetos hablantes que alternan su actividad en la emisión y recepción de estos enunciados y el aparte es el discurso que se hace de manera sofisticada de manera totalmente artificiosa para comunicar una información al público dando por supuesto que no percibe esa declaración o esa información otros de los personajes que están en escena pero lo que quiero decir con esto es que las diferentes formas de expresión del lenguaje teatral en el teatro de Cervantes como en el teatro de muchos otros contemporáneos sobre todo en el teatro del siglo de oro se utiliza para negar o silenciar toda experiencia subjetiva en el personaje teatral quiero decir con esto que los personajes teatrales hasta la edad moderna incluida se caracterizaban porque no tenían vida interior visiblemente manifestada es decir no tenían el reconocimiento de una experiencia subjetiva es decir de una visión particular o individualista del mundo sino que esta visión particular o individualista del mundo se codificaba siempre por relación a una visión implantada en la sociedad en términos religiosos y políticos pero no personales es decir no cabe que el personaje teatral desarrolle su forma de conducta justificada desde criterios propios o absolutamente particulares quiero decir con esto que el personaje no puede actuar con una libertad codificada según sus propios criterios sino que ha de actuar con una libertad codificada en términos religiosos en términos sociales en términos políticos y sancionada por lo que con posterioridad se denominó el antiguo régimen es decir conforme a un orden moral trascendente en definitiva frente a todas estas características que acabo de mencionar Cervantes va a reaccionar en su teatro de la misma manera que reaccionó en su novela pero sin las mismas consecuencias ¿por qué? pues porque en el teatro se encontró con dos limitaciones importantes como mencioné al principio la teoría clásica del aristotelismo la teoría del clasicismo literario que no pudo rebasar con la misma contundencia que en la novela y por otro lado con el teatro de Lope de Vega que impuso una codificación del arte teatral con la que Cervantes encontró muchas dificultades ¿por qué? pues porque Lope de Vega contó con el apoyo del público y contó con el apoyo de los intérpretes literarios y teatrales posteriores cosa que Cervantes no contó hay que tener en cuenta que el teatro de Cervantes estuvo durante casi 400 años sin ser interpretado académicamente y esto es muy grave es decir muy pocos autores han estado durante 400 años silenciados por la crítica literaria y el teatro de Cervantes ha estado silenciado por la crítica literaria durante casi cuatro siglos que no es poco por lo tanto vencer esa losa vencer esa censura académica por así decirlo hablando en términos excesivamente fuertes es una labor bastante difícil pero en este sentido el Quijote no ayudó porque el Quijote concentró la atención de los intérpretes dejando completamente marginado su teatro sus ocho entremeses sus nueve comedias y su tragedia Numancia que es el teatro que se ha conservado desde este punto de vista la argumentación que vamos a seguir en todo nuestro desarrollo se centra precisamente en estas cuestiones es decir en estos cinco postulados por así decir que hemos mencionado pero vamos a centrarnos también en algunos de los textos de Cervantes es decir Cervantes en su obra literaria se refiere en numerosas ocasiones al teatro y contiene en su obra literaria referencias al teatro que son enormemente importantes desde el punto de vista de la teoría de la literatura y de la crítica de la literatura hay muchas referencias en la obra de Cervantes al teatro pero vamos a referirnos aquí a tres en concreto porque quizás estas tres sean las más las más relevantes las más expresivas en primer lugar todo el mundo conoce de Cervantes casi todo el mundo conoce todo por lo tanto me será inevitable incurrir en algunos tópicos pero es necesario mencionarlo todo el mundo conoce todo el mundo sabe que en el capítulo 48 de la primera parte del Quijote Cervantes dedica muchas páginas a la interpretación crítica de la literatura y en concreto a la interpretación crítica de la comedia española del siglo de oro eso todo el mundo lo sabe a ese apartado nos vamos a referir nos vamos a referir también al prólogo que en 1615 publica Cervantes cuando imprime las ocho comedias y los ocho entremeses nunca representados y ahí también hace una serie de observaciones muy importantes sobre el teatro que vamos a mencionar inmediatamente y en tercer lugar Cervantes hace referencia también en su comedia El Rufián Dichoso en el acto segundo del Rufián Dichoso al comienzo del acto segundo a las alteraciones que ha experimentado el teatro en los últimos años en los tiempos en los que escribe Cervantes entonces vamos a referirnos a estos tres apartados en términos críticos y en términos que procurarán ser diferentes respecto a lo que hasta ahora se ha dicho sobre el teatro de Cervantes que no es poco y no es nada fácil ser original no es nada fácil ser original cuando se habla de Cervantes en estos tiempos pero lo vamos a intentar porque precisamente el criterio de este curso es insistir en la originalidad literaria de Cervantes entonces en el primero de estos apartados en el capítulo 48 de la primera parte del Quijote la comitiva quijotesca se encuentra con un canónigo con un canónigo de Toledo un canónigo es un cura de alto standing es un cura de alto nivel y en boca de este canónigo de este cura de alto standing Cervantes que es el autor del Quijote pone en boca de este personaje una serie de declaraciones sobre los libros de caballerías primero y sobre las comedias españolas después en las que Cervantes desautoriza la forma de hacer teatro de Lope de Vega el arte de hacer comedias de Lope de Vega y plantea y plantea una forma de hacer comedias que se aproxime al clasicismo grecolatino al clasicismo aristotélico es decir estableciendo las normas de las unidades de tiempo lugar y modo estableciendo el principio del decoro como normas absolutamente fundamentales y muy rígidas pero en primer lugar no hay que olvidar que quien habla aquí no es Cervantes sino el canónigo toledano es decir es un cura de alto standing un cura de alto nivel y Cervantes se asegura que sea precisamente un canónigo es decir un cura importante un cura relevante el que diga esto para de alguna manera blindar la crítica que está haciendo a Lope de Vega Lope de Vega en ese momento es el mayor dramaturgo de España es el dramaturgo más importante de España y objetar a Lope de Vega su forma de hacer teatro su forma de hacer comedias es objetar muchísimo es prácticamente desautorizarse criticar a alguien tan reconocido como Lope de Vega es desautorizarse públicamente por lo tanto para evitar esta desautorización pública Cervantes es mera mucho y pone estos argumentos en boca de un canónigo es decir en boca de una de las figuras sociales políticas y religiosas más importantes y más respetables de la época no hay que olvidarse de que estamos hablando de un hombre de iglesia de un en fin de un representante eclesiástico por lo tanto cuidado con meterse con lo que diga un canónigo aunque resulte muy discutible y esa crítica afecte y alcance incluso al fénix de los ingenios que es Lope de Vega Carpio lo cierto es que la crítica que Cervantes hace decir al canónigo afecta sobre todo a la pragmática de la comunicación literaria por lo que a las comedias se refiere y vindica ante todo o reivindica por mejor decir porque vuelve a insistir en ello la preceptiva clásica al aristotelismo no porque Cervantes esté identificado con el aristotelismo porque Cervantes cultiva en el teatro géneros que nada tienen que ver con el aristotelismo como son los entremeses los entremeses son géneros que no estaban previstos en la poética clásica Cervantes cultiva comedias que en muchos aspectos nada tienen que ver con el aristotelismo tampoco y Cervantes crea un género nuevo que es la novela que en absoluto estaba señalada en el aristotelismo y en la poética clásica o sea que que no venga ahora Cervantes diciendo que es aristotélico que es clasicista cuando él es todo menos que aristotélico o sea que aquí Cervantes en este punto se comporta como un sofista aunque lo que hace es simplemente poner estos argumentos en boca del canónico para enfrentarlos con Lope de Vega y para verter contra Lope de Vega toda una carga de ideas y de teorías a fin de desacreditar su teatro o en todo caso de cuestionarlo eso por una parte por otro lado Cervantes sí insiste y en este punto esto sí es muy cervantino en dotar a la obra de arte de verosimilitud para Cervantes la literatura en particular y el arte en general sólo es convincente en la medida en que es verosímil es decir en la medida en que tiene un contenido de verdad que pone de manifiesto que revela la complejidad de la vida real ya hemos dicho en otras ocasiones que la literatura de Cervantes es una literatura crítica o indicativa no una literatura sofisticada o reconstructivista el teatro de Lope de Vega es un teatro que pertenece claramente al tipo de literatura sofisticada o reconstructivista es una literatura ideal es una literatura es Hollywood en el siglo XVII es decir es una literatura donde todo termina bien donde todas las situaciones son felices y donde todos los conflictos tienen arreglo dentro del mismo orden social de partida quiero decir que el teatro de Lope de Vega como se conoce desde las tesis de Maraval y mucho antes es un teatro que está destinado a la preservación de un orden social la preservación estamental ideológica política y religiosa de un orden social es un teatro que va a favor de la corriente no en contra de ella no es un teatro que mantenga relaciones dialécticas con su mundo con el mundo político el mundo religioso del que brota sino que está en consonancia con él salvo alguna puntual excepción Lope de Vega es un autor que está plenamente en consonancia con su época Cervantes no Cervantes es un autor que está precisamente en relación dialéctica en relación plenamente dialéctica con su época desde el punto de vista de la sociedad política y desde el punto de vista de la sociedad religiosa es decir Cervantes es insoluble en Lope de Vega y Lope de Vega es insoluble en Cervantes son dos polos opuestos mantienen entre sí relaciones claramente dialécticas e insisto Cervantes es un autor muy preocupado por dotar a las obras de teatro a las obras literarias de un contenido de verosimilitud es decir de una verdad crítica de una verdad que impacte en la realidad y que ofrezca sobre ella una interpretación crítica de la complejidad de la vida real no plantea soluciones ideales a problemas ideales sino que plantea soluciones posibles a problemas reales en último caso Cervantes también apela por boca de canónigo a el papel que el receptor tiene en las obras de arte insistiendo en que al receptor debe dársele un arte en términos oracianos destinado a la instrucción y al deleite es decir debe enseñar deleitando el canónigo habla como un catequista de las obras de arte es decir plantea una forma de hacer obras de arte conforme a los modelos clásicos conforme al principio del decoro conforme a un sujeto subordinado a la fábula principal conforme a un personaje que actúe dentro de los imperativos de un orden moral trascendente conforme a un sujeto que no manifieste sus iniciativas personales o su experiencia subjetiva y conforme a un sujeto cuyo resultado es un despliegue de personajes que desarrollan formas arquetípicas de conducta personajes planos pero esto que aquí predica Cervantes por boca de canónigo es algo que Cervantes nunca cumplió incluso llega a plantear la posibilidad de crear un censor una figura que censure las comedias y que diga estas son aceptables y estas no lo son etc. etc. cosa que nada más lejos del pensamiento cervantino que la institución de la censura Cervantes si pone en boca del canónigo todas estas declaraciones ¿para qué? para asegurar la inmunidad de estos criterios y para preservarse del ataque de cualquier enemigo y cualquier adversidad citamos unas palabras del canónigo para ver el tono en que discurre esto en el capítulo 48 de la primera parte del Quijote habla un cura un canónigo toledano un canónigo de alto nivel y dice el canónigo sobre las comedias pensando naturalmente Cervantes en Lope de Vega estas que ahora se usan así las imaginadas como las de historia todas o las más son conocidos disparates y cosas que no llevan pies ni cabeza y con todo eso el vulgo las oye con gusto y las tiene y las aprueba por buenas estando tan lejos de serlo y los autores que las componen y los actores que las representan dicen que así han de ser porque así las quiere el vulgo y no de otra manera y que las llevan traza y las que llevan traza y siguen la fábula como el arte pide no sirven sino para cuatro discretos que las entienden y todos los demás se quedan ayunos de entender su artificio bueno es la polémica de siempre si el arte es para minorías electas o el arte es para el vulgo o para la masa como cuando en fin todo el mundo considera que los programas de la televisión basura no los ven más que personas que no tienen formación ni cultura ni nada equivalente pero no hay que olvidar que la gente que ve los programas basura y que supuestamente no tiene cultura ni formación ni nada equivalente es la misma gente que vota y elige a los subrepresentantes políticos quiero decir que si la sociedad está hecha de basura pues probablemente el resultado de los electores que supuestamente son basura pues será lo mismo ¿no? es decir eso si aceptamos tal interpretación que a mí no me parece aceptable completamente en ese sentido es decir otra cosa es que haya personas que sean capaces de adoptar siendo muy inteligentes un comportamiento propio de lo que comúnmente se llama el consumidor de la televisura pero eso no quiere decir que todos sean personajes absolutamente planos lo cierto es que este pasaje lo que está planteando es el debate permanente entre un arte para minorías en términos orteguianos y el arte como consumo masivo o escribir para el mercado por reproducir el título de la obra que el hispanista alemán Gero Hanscheid publicó sobre Antonio Muñoz Molina es decir se puede escribir para el mercado y para ganar dinero y escribir obras de arte como se escriben churros que era lo que hacía Lope de Vega y lo que hacen muchos otros autores que están vivos y no vamos a decir su nombre pero lo cierto es que se pueden escribir 20 o pocas más tragedias o obras de teatro como Shakespeare o escribir casi mil o más como escribió Lope de Vega o escribir 8 o 9 de las que se conservan como escribió Cervantes en definitiva en resumen la intervención del canónigo por parte de Cervantes no es más que un pretexto para reaccionar críticamente contra el teatro de Lope de Vega respecto al cual el teatro cervantino nada tiene que ver ni el teatro cervantino ni la obra de Cervantes lo cierto es que el teatro de Cervantes de este punto de vista presenta personajes cuya voluntad individual se impone formal y funcionalmente a los imperativos éticos religiosos morales que están determinados por un orden moral trascendente en virtud del cual el mundo antiguo encontraba su sentido y su consolidación el discurso del canónigo es un discurso muy conservador que de alguna manera pretende retrotraerse a ese mundo a esa concepción de un mundo antiguo de la que por otro lado el propio Lope de Vega no sale nunca quiero decir el teatro de Lope de Vega es un teatro profundamente aristotélico en lo esencial es decir en la preservación de un mundo antiguo lo único que cambia en el teatro de Lope de Vega son las formas de preservación de ese mundo antiguo que se hará a través de una serie de convenciones que implicarán un cambio en la mezcla de estilos en las alteraciones ocasionales ocasionales del principio del decoro pero en definitiva el teatro de Lope de Vega es una revolución formal en el teatro para preservar el conservadurismo de fondo de insisto de un mundo anterior de un mundo pretérito en el caso de las ocho comedias y ocho entremeses que publica en 1615 es decir hace precisamente 400 años Cervantes escribe un prólogo un prólogo donde justifica la publicación de su teatro que es un teatro ya escrito es un teatro para ser leído lo cual ya es una paradoja porque el teatro es literatura para ser representada el teatro es una literatura que implica su representación su puesta en escena y el teatro de Cervantes ya apenas fue representado en la década de 1580 y nunca con posterioridad salvo hasta algunos años de la década de 1990 donde se representó la gran sultana por Marsillac y el teatro de la abadía representó sus entremeses posteriormente pero no ha sido el teatro de Cervantes un teatro llevado con frecuencia a las tablas entre otras cosas porque como dije antes el teatro de Cervantes no ha tenido intérpretes académicos hasta hace muy pocos años y no ha tenido tampoco intérpretes teatrales casi nunca en este sentido pero ¿qué dice Cervantes en ese prólogo a las ocho comedias y a los ocho entremeses? Cervantes en ese prólogo nos expone su idea del teatro de manera muy breve de manera muy sintética y ¿cuál es la idea que del teatro tiene Cervantes? Cervantes tiene como referente una autoridad en el teatro que es López de Rueda López de Rueda es como todo el mundo sabe el fundador de los entremeses y de los pasos que esas son piezas de teatro breve destinadas a ser representadas en los entreactos de las comedias y que con el tiempo con el tiempo pasaron a constituir un género propio un género específico pero estos entremeses que funda como artífice de ellos genuinamente López de Rueda se sitúan en la primera mitad podríamos decir o en la primera parte del siglo XVI es decir es un concepto de teatro propio del siglo XVI propio del renacimiento y ya estamos en 1615 estamos en barroco en el siglo XVII es decir si pensamos que López de Rueda que nace en 1510 y muere en 1566 Cervantes se sitúa en una idea de teatro que es completamente alcaica podríamos decir a la altura de 1615 es decir es un teatro anterior a la guerra de Lepanto a la batalla de Lepanto en 1571 y por supuesto a su cautiverio argelino es decir cuando Cervantes vuelve del cautiverio de Argel piensa en un teatro que ya no existe tiene una idea de teatro que ya no es operatoria que no existe que no funciona en ninguna parte y esa es la idea de teatro que Cervantes sigue teniendo y que Lope de Vega ha superado con creces ha superado enormemente pero la autoridad para él no es Lope de Vega sino Lope de Rueda el autor de los entremeses el género por referencia que toma Cervantes como teatro son los entremeses no la comedia nueva y en los entremeses Cervantes destaca dos características que es el humor la experiencia cómica la risa por otro lado la risa con una función crítica es decir la risa tendrá una función de crítica social no tanto como la que tuvo Moria que era un teatro que disponía al espectador para un mundo como sería el mundo de la ilustración sino es decir un mundo definido en sus objetivos sino un teatro que será profundamente crítico y dialéctico con el entorno que le toca vivir es decir en un mundo que todavía no ha definido sus objetivos pensemos que el siglo XVII francés avanzado ya apunta a la ilustración ya define un modelo de mundo definido por la ilustración insisto pero no podemos exigirle a Cervantes que preludie un mundo determinado por la experiencia de la ilustración en definitiva el entremés se caracteriza por ser un género que no estaba tipificado por la poética clásica por la poética aristotélica y va a ser precisamente el género que con mayor éxito cultiva Cervantes es que no hay que olvidar que Cervantes cultivó con mayor eficacia y con mayor originalidad aquellos géneros literarios que no habían sido tipificados ni delimitados ni enclaustrados por la poética clásica géneros como la novela y el entremés incluso la tragedia fue un género que él constituye en la Numancia como algo completamente original respecto al mundo antiguo por otro lado Cervantes genera en sus entremeses un despliegue de personajes literarios y de prototipos literarios sumamente original y que sirvió de referencia a quienes con posterioridad a Cervantes cultivaron el entremés que fueron todos los dramaturgos del siglo de oro español incluyendo a Quevedo por supuesto a Quiñones de Benavente Cervantes opta también por un teatro que tiene pocos recursos humanos apenas tres o cuatro actores que multiplican la interpretación de los papeles de los diferentes personajes y muy pocos recursos técnicos es decir Cervantes llega a hablar de un teatro que se compone de una manta vieja de un zurrón de unos pequeños utensilios de unos pequeños objetos es decir que no está concibiendo el teatro que va a ser representado en el edificio teatral del siglo de oro sino que es un teatro destinado a ser representado en la plaza pública en la plaza del pueblo con una tarima con un entarimado con una manta vieja y con con pocos más recursos humanos y con pocos más recursos técnicos en este teatro el actor es la herramienta teatral fundamental es la herramienta dramática principal es decir es un teatro con muy pocos recursos es un teatro pobre podríamos decir si utilizamos el término de Grotowski pero esta es la idea de teatro de Cervantes que naturalmente no puede ejecutar no puede realizar ya en marcha el siglo XVII ya avanzado el siglo XVII y menos teniendo delante a Lope de Vega que ha provocado una auténtica revolución en el teatro ha llevado al teatro español a constituirse en un teatro nacional en definitiva como el isabelino inglés o como el teatro griego clásico en el tercer punto hay que advertir que ya tenemos en la tercera parte a la que nos referimos tenemos la cita con el rufián dichoso en el rufián dichoso se produce un diálogo entre dos personajes alegóricos al comienzo de la segunda jornada estos personajes alegóricos son la comedia y la curiosidad la curiosidad interpela a la comedia y le viene a decir que mucho ha cambiado en los últimos tiempos de tal manera que la comedia lo que le responde es que los tiempos pues mudan las artes es decir los tiempos hacen cambiar a las artes y la curiosidad lo que le viene a decir es que antaño en el mundo antiguo en el mundo clásico la comedia respetaba los principios del decoro respetaba las unidades clásicas de tiempo lugar modo etcétera etcétera y ahora eso no se da es decir que se producen cambios de lugar insospechados es decir elementos que provocan la inverosimilitud la falta de coherencia en la idea de arte que tenían los antiguos es decir de nuevo tenemos un enfrentamiento entre los códigos de la comedia nueva de Lope de Vega que suponen una revolución formal del teatro pero insisto una revolución de las formas pero no del contenido porque Lope de Vega deja intacta la metafísica del mundo antiguo deja intacta la dominación que la fábula ejerce sobre el sujeto deja intacta la negación de la vida interior o subjetiva del personaje y deja intacta la planicie del personaje que queda reproducida siempre a través de arquetipos muy planos de formas de conducta por lo tanto lo que hace Lope de Vega es una auténtica revolución formal del teatro y por supuesto espectacular y por supuesto espectacular pero desde el punto de vista del contenido los paradigmas del mundo lopesco son los mismos paradigmas que el mundo antiguo es decir está destinado a la preservación estructurada de una sociedad en sus delimitaciones políticas y en sus delimitaciones religiosas no avanza no es un teatro que avance el de Cervantes sí pero necesitó casi 400 años para que esos avances se reconocieran fuera del siglo de oro es decir Cervantes tuvo que sobrevivir al siglo de oro para que su teatro fuera reconocido y fuera reconocido por muy pocas gentes por muy pocas personas en definitiva sí es cierto que Cervantes se mantuvo muy preocupado por la verosimilitud como ya yo llevo dicho en diferentes momentos a lo largo de esta exposición y una prueba de ello es que en el rufián dichoso que es una comedia que quebranta explícitamente manifiestamente las normas del principio el rufián dichoso para que nos situemos en el contexto es una comedia geográfica es una comedia de santos donde revelan la primera jornada la vida de un rufián de Sevilla y en las dos jornadas siguientes revela su proceso de conversión a una vida de santidad es decir acaba alcanzando la santidad es decir pasa de ser un rufián a gozar de la dicha de Dios de ahí el título de rufián dichoso es decir es una comedia completamente inverosímil en muchísimos aspectos pero insisto Cervantes subraya constantemente la verosimilitud del arte incluso en las acotaciones de la obra de arte subrayo dice Cervantes todo esto es verdad de la historia es decir cuando cuenta episodios que son casi diríamos sobrenaturales o extraordinarios milagrosos en algunos aspectos señala esto todo esto de esta máscara y visión fue verdad que así lo cuenta la historia del santo todo esto es así que no es visión supuesta apócrifa ni mentirosa y en otra acotación dice entranse todos y salen dos demonios el uno con figura de oso y el otro como quisieran esta visión fue verdadera que así se cuenta en su historia es decir que subraya con un valor narrativo parece que Cervantes no puede dejar nunca de ser narrador incluso en el teatro por eso he dicho que muchas veces cuando se habla de Beltolbrecht y del teatro épico de Beltolbrecht el teatro épico de Beltolbrecht ya está en Cervantes en numerosos momentos tanto del Quijote como en otras de sus obras entonces cuando se habla de narrador en el teatro hay que empezar a hablar de Cervantes hay que empezar hablando de Cervantes mucho antes que de Beltolbrecht pero en fin hay personas que creen que la literatura narrativa teatral nació con Beltolbrecht hay a ellas a partir de aquí a partir de aquí vamos a explicar con algún detalle más cada una de estas características cada una de estas cinco características antemencionadas siempre dentro del marco de la relación dialéctica entre la poética clásica la poética aristotélica impuesta como preceptiva como normativa por los intérpretes aristotélicos del renacimiento por una parte y por otro lado en relación dialéctica el teatro de Lope de Vega estos son los dos cercos en los que se mueve Cervantes para tratar de alcanzar una síntesis renovadora de ambas posiciones con su teatro que insisto no logra conseguir de la misma manera que si logró conseguir con la narrativa con el Quijote y con las novelas ejemplares y en cierto modo también con el Persiles entonces vamos a exponer esta argumentación insistiendo en que Cervantes busca esta renovación sintética de ambos polos opuestos pero sin conseguirlos sin conseguirla plenamente ¿qué es lo que sí consigue Cervantes? pues trastornar todo lo previamente existente a él le da un aspecto completamente diferente y le da una configuración que ya no deja nada como está siempre he insistido en esto Cervantes trastorna todos los géneros literarios que toca Cervantes nunca deja intacto nada a lo que se refiere entonces en primer lugar vamos a hablar de la limitación de la expresión del personaje teatral desde el punto de vista del decoro frente a lo que por utilizar un término de Bakhtín vamos a denominar polifonía es decir si el decoro implica sobre todo la implantación del personaje la consolidación la preservación del personaje en términos muy conservadores de una forma de hablar y de una forma de actuar que corresponde a un estamento social definido y a una moral definida de las cuales el personaje no puede salir no está autorizado a hablar de otra manera no está autorizado a comportarse de otra manera es decir Sancho Panza no podrá hablar nunca como un noble porque el decoro no se lo permite dado que Sancho Panza es un villano y sin embargo en el Quijote habla muchas veces como si fuera un noble ridículamente pero lo intenta sobre todo delante de su mujer o en su relación con los duques etcétera pero en el teatro el principio del decoro sitúa a cada personaje no sólo en una determinada manera de hablar que es propia de su condición sino también en una determinada manera de actuar de hacer acciones es decir los villanos no pueden ser sujetos de acciones heroicas ni tampoco los reyes pueden ser sujetos de acciones villanas lo que sí sucede por ejemplo en la Casa de los Celos en la comedia de Cervantes que tiene este título etcétera etcétera Cervantes va a ser alguien que va a subvertir el decoro el término de decorum o aptum es un término que procedió de los sofistas de la antigua Grecia que fue muy matizado por la filosofía socrática y que finalmente pues claro fue plenamente desarrollado por Aristóteles tanto en su poética como en su retórica y que está en la base de las concepciones del arte prácticamente hasta el triunfo del romanticismo porque se rehabilita de nuevo en la ilustración ahora desde el punto de vista de la filosofía el decoro supone muchas cosas y sobre todo de la filosofía aplicada a la literatura porque el decoro lo que exige es que el ser y el estar son lo mismo cuando el ser y el estar no son lo mismo es decir la ontología del sujeto el ser se corresponde con la posición social política y religiosa del sujeto del estar del estar socialmente del estar políticamente del estar religiosamente y que esa isonomía ese isomorfismo entre el comportamiento verbal y el comportamiento actancial o funcional del sujeto ha de ser el mismo y ha de ser sobre todo invariable es decir al ser humano no le está permitido comportarse ni hablar ni pensar de forma distinta a como la realidad social política y religiosa le impone de manera inamovible de manera inmutable de tal manera que el personaje queda tipificado por su forma de hablar desde que nace hasta que se muere es decir para siempre y no hay forma de eludir esto esta fue una característica muy propia de la literatura pero frente a este decoro un autor como Bachtin ha señalado y ha hablado en términos que pueden resultar naturalmente muy discutibles pero no es el objeto ahora de discutir la idea de polifonía de Bachtin han hablado de polifonía y las narraciones polifónicas por así decirlo serían determinadas narraciones medievales la propia novela Cervantina los personajes nilistas concepciones encarnadas en personajes como los protagonistas de la comedia del arte italiana es decir personajes que ofrecen una visión dialéctica de la realidad en la que viven y que por su forma de hablar y su forma de pensar no ratifican el orden moral trascendente sino que se enfrentan a él en ese contexto por lo tanto Cervantes va a presentar precisamente personajes que rompen el decoro que rompen ese principio de isonomía o de uniformidad entre el ser y el estar entre lo que un personaje es y lo que un personaje dice claro que un personaje que rompe el decoro es un personaje que rompe la estabilidad del mundo antiguo que rompe su relación con el orden moral trascendente y que desde luego discute la validez misma de ese orden moral en todas sus dimensiones políticas y religiosas es un definitivo un personaje revolucionario podríamos decir plenamente y esto pues claro no siempre está bien visto por todo el mundo ejemplos de esto ejemplos de esto hay muchos en el teatro de Cervantes pero hay una obra concretamente la que se titula el gallardo español que presenta un personaje un personaje que se llama Nacor Nacor es un personaje renegado es un converso es un personaje que representa de alguna manera las posiciones maquiavélicas en el mundo es decir que las formas de conducta del individualismo se justifican por sí mismas y no tienen necesidad de encontrar justificación en un orden moral trascendente sino que el personaje puede conducirse mediante conclusiones lógicas hacia insisto formas de conducta que se justifican por sí solas Nacor es un traidor es un personaje que desempeña el papel de traidor y naturalmente un traidor no es un personaje que guarda el decoro porque no responde digamos lo que dice a lo que hace advierte Nacor en un momento dado para que se observe la implicación del pensamiento maquiavélico dice por reinar y por amor no hay culpa que no tenga perdón y haya disculpa en un pareado muy crudo pero revela claramente que se trata de personajes con doble fondo y que no están dispuestos precisamente a cumplir con los imperativos del decoro ni de la poética clásica pongo otro ejemplo de otra novel de otra comedia que se titula El laberinto de amor El laberinto de amor es una comedia particularmente dramática particularmente grave porque la protagonista de ella Rosa Mira es acusada falsamente de amancebamiento es decir es la hija de un noble de un duque el duque de Novara y se la acusa de haber estado en ayuntamiento con un hombre de baja categoría social es decir se la acusa de amancebamiento eso es terrible completamente entonces el padre le impone el padre el propio padre le impone a la hija una condena que consiste en que si alguien no desafía en duelo a quien la ha denunciado a quien de alguna manera la ha acusado de semejante infamia y le vence en el duelo su hija será ejecutada quiero decir que sin más pruebas que esa es decir basta que alguien levante un falso testimonio para que el padre conforme al orden moral trascendente en virtud del cual el sujeto ha de estar sometido a una fábula de tal manera que si te difaman solamente puede redimirte de esa difamación un hombre que se enfrente violentamente por la fuerza de las armas y mate a quien te ha difamado y si nadie lo hace pues es porque esa difamación es cierta y por tanto esa mujer Rosamira en este caso merece ser ejecutada la difamación es falsa eso queda claro finalmente la chica Rosamira no es ejecutada porque se la defiende etcétera etcétera pero claro el planteamiento es muy de lance de honor y muy de comedia española del siglo de oro porque Cervantes en otros contextos era partidario de resolver este tipo de conflictos usando la razón y no usando la violencia sobre todo no usando una violencia irracional porque un ser humano no queda disculpado de lo que ha hecho ni una infamia queda descubierta como falaz por la fuerza de las armas o por la fuerza de la violencia sino por la fuerza de la razón es decir no contratamos a un matón para que nos defienda sino que contratamos a un abogado con la razón en la mano en ese contexto eso es uno de los hechos sobre este asunto volveremos pero respecto al decoro también en esta misma novela perdón en esta misma comedia nos encontramos con personajes nobles que con frecuencia se disfrazan de plebeyos de tal manera que existe un contraste entre la forma de hablar que sigue siendo la propia de personajes nobles y la indumentaria que portan que es de plebeyos entonces en ese caso es el caso por ejemplo de Anastasio que es un duque que se va disfrazado de villano de labrador para pronunciar delante de Dagoberto que es el que difamó acusó difamatoriamente a Rosa Mira pronuncia uno de los discursos en favor de la libertad humana que es probablemente el más valioso de todos los discursos que en favor de la libertad humana se han pronunciado en el siglo de oro español en el teatro del siglo de oro español y como va disfrazado de villano siendo noble y habla como noble se le dice por Dios que habéis hablado largamente y que notando bien vuestro lenguaje es tanto del vestido diferente que uno muestra la lengua y otro el traje quiero decir que hay una dialéctica permanente entre las apariencias y la realidad porque la realidad es que son nobles y hablan como nobles y las apariencias es que van vestidos de villanos y se comportarían aparentemente como plebeyos uno de los casos más extremos de la ruptura del decoro ya no sólo en cuanto a la forma de hablar sino por lo que el decoro representa es el que tiene lugar en Pedro de Urdemalas Pedro de Urdemalas es un personaje que es un actor de teatro y es podríamos decir un mutante es alguien que va cambiando de personalidad a medida que va avanzando la obra pero en Pedro de Urdemalas hay un personaje femenino que es una falsa gitana porque es una noble que vive como una gitana su nombre noble es Isabel y su nombre como gitana es Belica de Isabelica queda Belica ella no sabe quién es su padre y en un momento dado cuando llega a conocer al rey el rey le pregunta pues quién es y ella responde soy gitana bien nacida y el rey le pregunta quién es tu padre y ella dice no sé claro nadie que sea bien nacido no sabe quién es su padre porque si no se sabe quién es el padre es porque la madre probablemente ha estado con varias personas y no sabe cuál es el padre entonces claro la gitana en su época por ser gitana ya no puede ser bien nacida porque eran personajes completamente marginados y degradados social y políticamente como los judíos pero explícitamente preguntarle soy gitana bien nacida lo cual es un oxímoron completo y cuando se le inquiere acerca de quién es su padre responde no sé esto es una ruptura del decoro en toda regla también por parte del rey porque el rey es alguien que acabará enamorándose de una gitana con lo cual son los dos polos opuestos unidos entre sí quiero decir con esto que el teatro de Cervantes rompe sistemáticamente el decoro en todos los casos en los que le es posible y de una manera mucho más intensa y acusada que el resto de los dramaturgos del siglo de oro vamos a la segunda cuestión a la subordinación que el sujeto experimenta bajo la fábula es decir la subordinación del sujeto a la fábula la fábula siempre como un principio estructural y teleológico de los hechos la fábula como una formalización estructurada de los hechos que conducen a una determinada finalidad todo en el teatro clásico se subordina a la fábula porque Aristóteles había dicho que la fábula era el elemento fundamental del teatro era el principal elemento organizador y estructurante de la obra de teatro y el resto de los componentes y elementos de la obra de teatro estaban siempre subordinados a la fábula y por supuesto el personaje también estaba subordinado a la fábula de tal manera que esto que supone supone que el personaje no tiene iniciativa propia para actuar en contra de la organización estructural de los hechos que se le imponen es decir Edipo no tiene capacidad para no ir a Delfos para no matar a su padre y para no casarse con su madre porque el personaje estaba siempre sujeto a las disposiciones de la fábula como principio estructurador de los hechos los personajes están subordinados a la acción el sujeto está subordinado a la fábula y en consecuencia el individuo está absolutamente subordinado al orden moral trascendente que eso es lo que representa la fábula en la literatura un orden moral trascendente del que no es posible huir del que no es posible salir ahora ¿qué va a hacer Cervantes con toda esta situación? pues Cervantes va a poner en marcha va a crear personajes va a activar personajes en el teatro que de alguna manera van a tratar de reaccionar frente al orden moral trascendente desarrollando su libertad como una como una iniciativa ya hemos visto que el teatro antiguo consideraba que cuando el ser humano trata de desarrollar su libertad arruina su vida y esta es una idea que también va a estar muy presente en el protestantismo aunque no necesariamente en la literatura es decir aquel ser humano que trata de desarrollar sus iniciativas de libertad en contra de la providencia arruina su vida porque lo único que confiere libertad al ser humano es la imaginación es la conciencia y en todo caso el trabajo el trabajo libera al ser humano el trabajo da libertad al ser humano este es un imperativo profundamente protestante en el primer caso y radicalmente secularizado en su protestantismo en el segundo caso que es el nazismo a lo que estoy haciendo a lo que estoy haciendo referencia bueno Cervantes evidentemente va a presentar personajes que desarrollarán su libertad individual en una línea un tanto maquiavélica en un contexto común con maquiavelo frente a un mundo que tratará de esforzarse siempre por preservar los imperativos de un orden moral trascendente y esos imperativos hay que advertir que se mantienen prácticamente hasta el mundo napoleónico es decir hasta la irrupción del romanticismo en definitiva la ilustración francesa preparó a Napoleón la ilustración francesa fue la escuela que preparó a un Napoleón en definitiva es decir a un imperio a un imperialista en suma por lo tanto el personaje teatral el personaje teatral de las comedias de Cervantes se va a mover entre los imperativos de un mundo antiguo y los deseos de un mundo moderno pero de un mundo moderno que todavía no ha dado nombre a muchos de sus objetivos a los que irá poniendo nombre pues progresivamente a los que le irá poniendo nombre en décadas posteriores incluso en siglos en siglos posteriores pero lo que sí es cierto es que los personajes teatrales de las comedias no siguen los modelos aristotélicos porque no persiguen la catarsis ni la purgación de las pasiones como Aristóteles planteaba no persiguen tampoco la construcción de personajes legendarios míticos heroicos como ocurría en el teatro senequista o neosenequista no construyen tampoco dimensiones espectaculares o lúdicas como los teatros de Shakespeare no están rodeados de brujas de hechizos de fantasmagorías como el caso de Ray Lear o de pronósticos e implicaciones pseudo-metafísicas como el caso de Ricardo III o adivinaciones de este tipo ni tampoco van a responder conforme a los modelos de Lope y Calderón a la preservación insisto de un mundo político y religioso inflexible rotundamente invariable y va a ser una ansia de libertad completamente diferente en definitiva las comedias de Cervantes presentan personajes completamente heterodoxos ¿heterodoxos por qué? pues porque no se comportan conforme a los imperativos de la fábula sino que desarrollan sus iniciativas personales en primer lugar era una característica muy frecuente en el teatro español del siglo de oro que las comedias terminaran en matrimonio que los plebeyos se casaran entre sí el criado del galán se casara con la criada de la dama y por supuesto el galán con la dama y todo terminara en un matrimonio feliz y todos contentísimos no ocurre eso en la mayor parte de las comedias del teatro cervantino por otro lado los problemas y los conflictos del teatro de Cervantes no se resuelven en duelos no se resuelven siempre con lances de honor sino que se trata de resolver el problema a través de caminos racionales no de caminos violentos por otro lado las burlas y las faltas de observación legal por así decir las ilegalidades no se mantienen impunes piénsese que en buena parte del teatro de Calderón las falsas acusaciones se pagan con el luxoricidio es decir con la muerte de la mujer acusada es lo que ocurre en el médico de su honra o en el pintor de su deshonra es decir es una apología de los malos tratos hoy día esas obras serían hoy día vistas como una apología de los malos tratos es decir si los gobernantes de hoy día leyeran el teatro clásico español probablemente tendrían respecto a él la misma actitud que adoptaron los ilustrados al prohibir los autosacramentales es decir proscribirían muchas de las comedias de Calderón porque suponen un atentado contra la dignidad de la mujer simplemente porque muchas de las obras de Calderón son una apología del maltrato a la mujer vamos del maltrato no del luxoricidio es decir del asesinato de la mujer que simplemente por el hecho de ser difamada o calumniada por alguien de adulterio es asesinada impunemente eso es Calderón ese es un autor que algunos consideran nuestro contemporáneo como escribió Ruiz Ramón en un libro que titula así precisamente Calderón nuestro contemporáneo vamos si Calderón es nuestro contemporáneo yo no digo lo que soy pero no pienso así evidentemente Cervantes si es nuestro contemporáneo pero Calderón no Calderón escribe para la preservación de un mundo antiguo de un mundo que es hoy día imposible desde todos los puntos de vista y en muchos casos por fortuna pero el caso de Cervantes es completamente diferente en Cervantes hay una inadecuación hay una falta de correspondencia explícita y manifiesta entre los valores y los hechos y desde luego hay una afirmación del personaje y de la acción del personaje frente a los imperativos de una fábula y de un orden moral trascendente frente al cual Cervantes disiente por completo como he dicho antes el caso de Pedro de Urdemalas es un ejemplo patente es un ejemplo manifiesto Pedro de Urdemalas es un personaje que actúa permanentemente para demostrar que su ejercicio de libertad en la vida está en constante disonancia con los imperativos de un orden moral trascendente Pedro de Urdemalas es un auténtico mutante en ese sentido y para dejar claro que muchas comedias Cervantinas bueno una comedia Cervantina específicamente entre otras no termina en matrimonio lease la entretenida de la entretenida hizo hubo una representación no vamos a decir quien la hizo que no fue desde mi punto de vista muy brillante la puesta en escena que se hizo de la entretenida en España en estos últimos años por una determinada compañía teatral no hay por qué decir quien no fue muy valiosa particularmente para mí fue bastante decepcionante en muchos aspectos pero en la entretenida por ejemplo la comedia no acaba en matrimonio no triunfan los embustes que han pergeñado ni los ardides que han pergeñado los principales personajes y burladores y lo que es más lamentable es decir el personaje en la última escena el personaje de la comedia los diferentes personajes de la comedia se disuelven se desvanecen desaparecen completamente reconociendo la frustración de todas sus intenciones es decir se trata de personajes que no responden a los modelos del personaje dado en el siglo de oro español ahora bien cabe preguntarse el teatro de cervantes es entonces o no es el resultado de un orden moral trascendente y si no lo es ¿por qué no lo es? evidentemente no lo es ahora bien ¿por qué no lo es? pues porque no se somete a tres imperativos a los que sí se sometió el teatro lopesco y el teatro calderoniano y no se somete a estos tres imperativos que son los siguientes el dios contrarreformista no aparece ratificado en el teatro de cervantes la monarquía absoluta no aparece ratificada en el teatro de cervantes cosa que sí aparece ratificada en el teatro de lope y de calderón y por otro lado el honor como un distintivo de alta codificación social como la legitimidad social no aparece tampoco ratificado plenamente en el teatro de cervantes es decir que estos tres elementos el honor dios y el rey no aparecen en el teatro de cervantes como los agentes constituyentes y delimitadores de las principales acciones sino que aparecen silenciados o incluso en una penumbra crítica se mantiene una relación dialéctica con ellas ahora bien ¿cómo reformar el teatro en una sociedad cerrada? esa es la pregunta ¿cómo se puede hacer progresar el teatro en una sociedad cerrada? políticamente cerrada religiosamente cerrada ¿cómo? ¿cómo hizo Lope de Vega? cambiando las formas para preservar el fondo cambiando la revolución teatral cambiando las apariencias para mantener todos todos los contenidos es decir cervantes lo que hace sobre todo es negar que los valores humanos morales mejor dicho que los valores morales y religiosos puedan ser absolutamente determinantes para juzgar las acciones humanas es decir los hechos que hacen los seres humanos que protagonizan los seres humanos no pueden ser objeto exclusivamente de juicio religioso ni de juicio político sino que tienen que ser también objeto de contextos judiciales más amplios contextos inquisitivos más 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 amplios en ese punto en ese sentido por por estas y otras razones tenemos que que decir abiertamente que el teatro de Cervantes no es una confirmación de los postulados en definitiva del del mundo antiguo de tal manera que ahora vamos a pasar al al siguiente de los apartados que es el que se refiere a la construcción del del personaje como rechazo al a los imperativos de de un orden moral trascendente visto que nos hemos referido ahora a la sumisión a la subordinación del personaje a la fábula de la comedia y en este contexto vamos a seguir refiriéndonos también a una serie de comedias cervantinas para ir ya avanzando y llegando al final de la de la exposición para no cansar más al personal cuando el personaje vamos a referirnos ahora a los arquetipos y a las formas de conducta se convierte en un personaje plano decimos que no es un personaje que tenga particularmente relieve que desempeñe digamos un protagonismo en el desarrollo de la intriga sino que son personajes definidos por una característica dominante por una característica exclusiva y que el personaje no rebasa los límites de una pincelada por ejemplo el avaro el celoso el enfermo imaginario el cursi el hipócrita etcétera serían personajes planos tales como fueron construidos en el teatro de Molière bien muchos de estos personajes planos ya formaron parte de la comedia del arte italiana del teatro español del siglo de oro y representan lo que en teoría de la literatura en crítica del teatro se ha denominado eso precisamente un personaje definido por los criterios de un arquetipo lógico de formas de conducta son personajes que responden a una funcionalidad a una causalidad y a unos principios de verosimilitud de los cuales no nos no rebasan las fronteras y el personaje de principio a fin no experimenta ni transformaciones ni evoluciones en el desarrollo de la intriga porque todos ellos siguen presentándose como como un sacristán tonto como un soldado fanfarrón como una mujer joven mal casada como un bobo simple como un viejo impotente etcétera etcétera muchos de estos personajes y prototipos están presentes en la comedia de la arte italiana es el caso por ejemplo de los que hacen el papel de amos como son por ejemplo Pantaleón el capitán o el doctor o los que hacen el papel de criados Arlequín Briguela Pulichinela o las mujeres como Colombina etcétera estos personajes en la comedia del arte representan prototipos que apuntan a una sociedad aburguesada y a sus formas de comportamiento burlesco o paródico como parodia de prototipos sociales serios en el caso de los entremeses de Cervantes lo que Cervantes presenta es una expresión lúdica y crítica de determinados prototipos sociales que serán los característicos de la comedia española del siglo de oro de la comedia española del siglo de oro Cervantes en sus entremeses esto lo veremos cuando hablemos de los entremeses presenta sobre todo una crítica a los personajes serios de las comedias el labrador rico del que se burla Cervantes en los entremeses es el mismo labrador rico que en el alcalde de Zalamea ejecuta al violador de su propia hija es decir es el mismo prototipo que representa Pedro Crespo pero no con la misma seriedad ni dignidad que representa Pedro Crespo ¿cuáles son los tipos humanos que representa Cervantes en su teatro en sus entremeses algunos de los cuales pasan a las comedias no todos pero sí algunos y muy profundamente transformados pues son el viejo el bobo simple como he mencionado antes el sacristán el soldado el rufián el vizcaíno la celestina la meretriz la criada la mujer joven mal casada y alguno que otro más vamos a decir pero con estos basta ahora bien ¿qué ocurre en las comedias? que es lo que aquí nos interesa ahora mismo en las comedias se han dado diferentes tipologías del personaje teatral y la más célebre de ellas fue la que dio José Prades en el año 63 ya hace mucho tiempo en el año 63 y esta tipología fue asumida prácticamente sin ningún tipo de crítica por autores posteriores que casi la presentaron como propias que fue el caso de Ruiz Ramón y también la reiteró Arellano recientemente es una tipología de seis personas de seis prototipos de tres pares que serían el galán y la dama el poderoso y el viejo el poderoso que abusa o el viejo el gracioso y la criada serían estas seis figuras naturalmente estas seis figuras determinan el teatro de Lope de Vega y se caracterizan porque suponen la categorización social y moral del personaje teatral en todo el escenario dramático del siglo de oro definen al personaje desde el punto de vista del decoro de su condición estamental es decir cada uno de ellos se actuará reproduciendo las palabras reproduciendo el estamento reproduciendo las acciones que competen a su papel de forma completamente plana ¿qué hace Cervantes frente a estos prototipos? los transforma a todos los utiliza pero no para preservarlos ni dejarlos intactos sino simplemente para utilizarlos y para cambiarlos experimenta con estos arquetipos humanos y genera en ellos formas de conducta que no han sido previstas por el decoro que subvierten el decoro que hacen que el personaje se revele frente al orden moral trascendente o que hacen que el personaje se independice desde el punto de vista funcional del desarrollo estructural de la fábula o de la acción es decir Cervantes toma estos personajes coge estos personajes y los dota de una singularidad que rompe el esquema genuino que rompe el esquema inicial es decir en Cervantes los personajes planos dejan de ser personajes planos de tal manera que en Cervantes es posible establecer una tipología no de seis sino de doce personajes que no siempre ya son necesariamente personajes planos es el caso del personaje alegórico es un personaje alegórico que estará presente en la Numancia y en muchas otras comedias hemos mencionado dos el caso de la curiosidad y la comedia en el rufián dichoso el personaje mítico con figuras épicas históricas legendarias bucólicas incluso el personaje del rey en su figura mora árabe o cristiana católica el personaje del galán es decir que va a defender a la dama el personaje de la mujer yo no hablaría de la dama porque Cervantes no reduce la mujer a la figura de la dama sino que amplía no reduce a la mujer sino que la amplía para Cervantes la mujer no es simplemente una dama la mujer suele ser una heroína suele ser alguien que asume capacidades extraordinariamente críticas ya desde las mujeres del Quijote y por supuesto las mujeres de las comedias la mujer es superior y reductible a los prototipos femeninos del siglo de oro en el teatro de Cervantes la mujer es superior a los prototipos auriseculares restantes representa también otros personajes como son el criado el cautivo la figura del cristiano que mantiene una relación dialéctica con el entorno del cautiverio el supuesto gracioso que en absoluto es un gracioso ortodoxo como en el resto del teatro español del siglo de oro la figura del rufián amplias y muy grandes variantes del rufián que llega incluso a convertirse en santo como sucede en el rufián dichoso la figura del soldado pero del soldado que no solo es necesariamente fanfarrón sino que es un soldado que acusa las consecuencias de la guerra de la guerra real las consecuencias de la complejidad de la guerra real de que aunque se gane una guerra el resultado personal es el fracaso más absoluto es la derrota personal la victoria en la guerra en muchos casos implica la derrota personal del bando victorioso la figura del santo como resultante a veces de la dialéctica de rufianesca y por supuesto el incipiente personaje nihilista el personaje nihilista es aquel personaje que niega la validez del orden moral trascendente el personaje nihilista es un personaje como Nacor como el que hemos mencionado antes que no cree en los valores de la lealtad sino que lo subvierte mediante la traición estos 12 prototipos de personajes están muy presentes en las comedias de Cervantes y demuestran que son el resultado de una dialéctica entre el personaje como un arquetipo lógico de formas de conducta cuyo modelo es la poética aristotélica frente al personaje que trata de experimentar nuevas formas de ejercicio de libertad frente al enclaustramiento en el que lo sitúa el teatro de Lope de Veda quiero decir con esto que Cervantes construye el personaje a partir de los prototipos delimitados por la poética clásica como personajes planos y frente a los prototipos delimitados por la poética lopesca también como personajes planos y les insufla por así decir las posibilidades de un ejercicio de libertad que lejos de arruinar su vida plantean alternativas de vitalidad más amplia para un modelo de sociedad política y religiosa que es el que de alguna manera postula Cervantes y que no se llegó a dar plenamente en la España del siglo de oro porque se requerirían se requerirían incluso siglos posteriores a la ilustración para alcanzar esas cotas de libertad vamos al último apartado el apartado de la negación de la experiencia subjetiva del personaje en las formas del lenguaje dramático Lope de Vega en el arte nuevo de hacer comedia se establece el uso del lenguaje dramático y dispone entre otras cosas que el soneto es una buena forma para expresar los monólogos y los monólogos del personaje teatral se pueden expresar en la forma del soneto pero lo cierto es que Lope de Vega en las diferentes formas de utilizar el lenguaje teatral de alguna manera siempre acaba negando la experiencia subjetiva del personaje porque no reconoce en el personaje la posibilidad de desarrollar de expandir unas posibilidades de libertad que sí le confiere Cervantes en su teatro si tomamos como ejemplo el comienzo del Mercader de Venecia de Shakespeare veremos que el personaje protagonista Antonio dice lo siguiente dice lo siguiente cito en prosa en la traducción de Estrana Marín dice en verdad dice Antonio ignoro por qué estoy tan triste me inquieta decís que a vosotros os inquieta también pero cómo he adquirido esta tristeza tropezado encontrado con ella de qué sustancia se compone de dónde proviene es lo que no acierto a explicarme y me ha vuelto tan pobre de espíritu que me cuesta gran trabajo reconocerme estas reflexiones serían muy difíciles de encontrar en un personaje teatral español del siglo XVII es decir estas reflexiones estas introspecciones a las que el mundo anglosajón era tan dado el mundo anglosajón desde Lutero era muy dado a las reflexiones introspectivas autológicas es decir a las reflexiones de alguna forma subjetivas y a imponer la subjetividad por encima de la objetividad esta tendencia luterana que culminará con el idealismo kantiano y con la radicalización de la subjetividad de manos de Fichte tiene un circuito luterano un circuito anglosajón muy expresivo que en la cultura mediterránea no se dio de la misma forma ni con la misma intensidad ahora ¿cuáles son los objetivos de un personaje que monologa o que soliloquea? y no quiero subrayar el último término de la expresión soliloquear ¿no? que habla solo cuando alguien habla solo con frecuencia y sobre todo en el teatro lo hace con intenciones muy explícitas lo hace en primer lugar para afirmar su propio punto de vista ante sí mismo porque alguien que habla solo es alguien que habla ante sí mismo es alguien que habla no tanto para sí mismo porque no necesitaría someter a discurso lo que ya sabe sino que habla ante sí mismo es decir alguien que escenifica ante sí mismo su propio discurso ¿con qué finalidad? pues entre otras con la finalidad de afirmar su punto de vista en el caso del teatro con la finalidad también de implicar a un interlocutor y de hacerlo cómplice de sus objetivos y de sus propósitos y por otro lado finalmente diríamos con el propósito de justificar mediante conclusiones lógicas sus propios objetivos y de hacerlo además públicamente de tal manera que y enlazamos de nuevo con Maquiavelo es un personaje que trata de justificar la intención de sus actos desde el punto de vista de conclusiones lógicas desarrolladas argumentativamente y esto claro naturalmente supone un antes y un después respecto al modelo de concebir el personaje clásico que era un tipo de personaje anclado en un monólogo bastante impermeable a lo que le estaba ocurriendo y voy a concluir con el ejemplo de nuevo con dos ejemplos más tomados uno de ellos del laberinto de amor y otro de la entretenida en el laberinto de amor como dije antes hay un personaje que es Rosamira que es condenada a muerte por su propio padre simplemente porque otro personaje de Agoberto le ha levantado una calumnia y le ha dicho que se había acostado con un individuo de baja condición social simplemente es decir que estaba completamente deshonrada la propia protagonista al ser condenada a muerte por su propio padre asume es decir como un sujeto que asume la fábula como un personaje que asume los imperativos del orden moral trascendente como si esto fuera inevitable y como si no hubiera nada que hacer en absoluto y lo que viene a decir es que el estado en el que se encuentra se debe a una mala industria de la fortuna es decir a una metabolé de la fábula podríamos decir y sus palabras son las siguientes en el acto segundo de esta obra quien me viene de esta suerte juzgará sin duda alguna que me tiene la fortuna en los brazos de la muerte pues no es así porque amor cuando se quiere extremar con el vuelo del pesar suele encubrir su favor honra eclipse padecéis porque entre vos y mi gusto la industria ha puesto un disgusto por el cual oscura os veis mas pasará esta fortuna que así vuestra luz a tierra como sombra de la tierra puesta entre el sol y la luna es decir se trata de una reflexión que emocionalmente suprime toda originalidad o todo individualismo del personaje los tiempos modernos plantearían esto como una terrible tragedia incluso Dante en los infiernos presentaba a Paola llorando bueno Paola no lloraba el que lloraba era Francesco cuando estaban eternamente condenados por haber cometido un adulterio y esa vez un adulterio de verdad es decir Paola había sido sorprendida en adulterio con su cuñado con perdón Francesca había sido sorprendida en adulterio con su cuñado Paolo Malatesta hermano de Ganchotto Malatesta y Ganchotto los mató a los dos y tanto Paolo como Francesca pues fueron condenados al círculo de los adulteros del infierno y Paolo lloraba terriblemente mientras Dante y Virgilio les preguntaban y Francesca era la que contaba y daba la cara pero quiero decir en el caso de Rosa Mira no hay ni una sola protesta ni un solo acto de rebeldía frente a los imperativos de este orden moral trascendente en el caso de la entretenida la negación de la subjetividad se ratifica en otro de los sonetos que es precisamente la forma propuesta por Lope de Vega para el monólogo el soliloquio que se plantea como un autodiálogo de tal manera que el personaje que habla que habla solas se expresa a través de un autodiálogo es decir de un diálogo especular consigo mismo no existe en todo el enunciado que voy a leer que es un soneto en todo este monólogo dramático no existe ningún rasgo formal del sujeto de la enunciación es decir este soneto podría pronunciarlo cualquiera y no se reconocería ninguna implicación personal en el personaje que sufre esta situación que se describe en el propio soneto en los términos siguientes en la sazón en la sazón del erizado invierno desnudo el árbol de su flor y fruto cambia en un parto desabrido luto las esmeraldas del vestido tierno mas aunque vuela el tiempo casi eterno vuelve a cobrar el general tributo y al árbol seco y de su honor enjuto haya con muestras de verdor interno torna el pasado tiempo al mismo instante y punto que pasó que no lo arrasa todo pues tiemblan su rigor los cielos pero no le sucede así al amante que habrá de perecer si una vez pasa por él la infernal rabia de los celos es decir es una reflexión sobre los celos que resulta completamente impersonal porque podría pronunciarla cualquiera hay por lo tanto una negación de la experiencia subjetiva del personaje que es asombrosa incluso tratándose de Cervantes cuando en otras de sus novelas y en otras de sus comedias o de sus fragmentos no lo hace quiero decir con esto que ya para concluir el teatro de Cervantes luchó siempre por abrirse camino hacia una libertad inconcebible en el mundo antiguo en el mundo antiguo era inconcebible esta libertad porque el orden moral metafísico lo negaba y esta libertad era también inconcebible por eclipsada por negada en el teatro luchpesco dado que la poética del teatro luchpesco cerraba los caminos a este ejercicio de libertad por lo tanto Cervantes postula en su teatro un mundo y una época diferentes un mundo y una época que rebasa en el siglo de oro hay que salir del siglo de oro para interpretar el teatro de Cervantes e insisto en lo que ya he dicho antes es decir el teatro de Cervantes no tuvo aliados no tuvo como aliados ni a los actores ni a los intérpretes de teatro ni a los intérpretes académicos de teatro y es muy difícil sobrevivir como autor de teatro si durante 400 años nadie ha prestado como intérprete atención a ese teatro porque el teatro de Cervantes ha sido un teatro que durante 400 años durante casi 400 años no ha tenido intérpretes y aún así ha sobrevivido el teatro de Cervantes y el teatro de Cervantes